Hola, Dios te bendice, bienvenidos a esta cápsula de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. En cápsulas anteriores hemos estado considerando el tránsito de la encarnación, el poder del libre albedrío de cada uno para conducirse hacia la transición del fallecimiento, el libre albedrío que está presente en el universo para cada uno de nosotros desde el principio y seguirá estando en nuestro poder y uso de ese libre albedrío. Y nos queda considerar el fin de la rueda de nacimiento y muerte, porque no estamos creados para encarnar una y otra y otra y otra vez de manera indefinida en esta escuela. Así como nadie está diseñado, preparado, llevado a una escuela, a un colegio, de manera indefinida está supuesto que en algún momento ese ser se gradúa, alcanza todo el conocimiento, toda la comprensión, todas las habilidades que un colegio, una universidad le provee o le ayuda a desarrollar y eventualmente la persona se gradúa, recibe un título, una licencia y alcanza el dominio sobre ese universo llamado escuela, llamado colegio, llamado universidad y así es en lo macro también, en lo espiritual. Eventualmente nos graduaremos de esta escuela y los maestros ascendidos de la gran demanda blanca son muy prácticos porque no solo nos señalan la meta, que es la graduación en la ascensión, sino que nos muestran cuáles son los pasos, nos muestran el método, el proceso. Y hay que aprender, como dice la canción, a disfrutar el tiempo de los intentos, es decir, el tránsito hacia la ascensión, aprender a disfrutarlo y para poder disfrutarlo hay que conocerlo. ¿A qué apelan los maestros ascendidos en nosotros? Bueno, apelan a nuestro entusiasmo, apelan a nuestra determinación, a nuestra capacidad de educables, de ser perfectos cada vez más y también a nuestra autodisciplina. Autodisciplina que tiene que ver con cosas fundamentales como la autodisciplina de la paciencia, la autodisciplina de la humildad, la autodisciplina de concentrar la atención en el objetivo y quién mejor que el maestro ascendido Serapis Bey, Johan del Cuarto Rayo, quien con la hermandad de Luxor y la hermandad de la ascensión ayudan a la ascensión de cada corriente de vida. Bueno, en sus palabras les dejo este extracto tomado de Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, el proceso de ascensión. La ascensión consciente a la luz de todas las energías de cada corriente de vida que ha encarnado aquí es la meta de toda la humanidad. Esta ascensión es el pleno control y maestría de todas las energías atraídas adelante por el individuo, así como también las descargadas por y a través de ese individuo en todas las esferas de actividad. Esta ascensión puede lograrse de la manera más fácil y eficaz durante el ciclo de 2000 años, cuando las actividades misericordiosas y purificadoras de las radiaciones del séptimo rayo están interactuando sobre la Tierra. Esto se debe a la mayor disponibilidad en estos tiempos del uso consciente de la llama violeta transmutadora de divina compasión, misericordia y perdón, la cual ayuda al aspirante a hacer las cosas bien. El proceso de ascensión es el plan divino de toda corriente de vida. Y cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios, al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, hemos dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas, en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino. Y luego tendrá la paciente humildad requerida para realizarlo, moldeando la energía y sustancia del plano terrenal de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. Solo puede encontrarse y estudiarse dicho plano en desprendida humildad. Y ese plano comenzará a brillar a través de la forma de carne, a medida que el individuo esté sinceramente decidido a utilizar todos sus talentos y energía únicamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Maestro Ascendido, Serapis Bey.